A la hora de que realices divisiones, te darás cuenta que tiene tus resultados. En este video te enseño cómo se llama cada una de estas dos formas. División, exacta e inexacta. Tema que corresponde a la siguiente competencia. Aplica conocimientos y experiencias de aritmética básica en la interacción con su entorno familiar, escolar y comunitaria. Ya sabemos que dividir es repartir. Conocemos las partes de la división. Así que hoy hablaremos sobre divisiones exactas y divisiones inexactas. Cuando hablamos de divisiones exactas es cuando formamos grupos iguales y no nos sobra nada. Las divisiones inexactas son cuando formamos grupos y sobran elementos. Así que hoy hablaremos de divisiones exactas. Con mucha atención, tenemos 4 galletas de perros y tenemos 2 cachorritos. ¿Cuántas galletas le daremos a cada una? Observa. Tenemos 4 dividido entre 2. Así que buscamos un número que al multiplicarlo por el divisor me dé 4. Así que en este caso será 2. Ya que 2 por 2 es 4. Luego realizamos la resta y nos damos cuenta que tenemos 0. Entonces quiere decir que 2 galletas le dimos a cada cachorrito. Practiquemos. Tenemos 8 dividido 4. ¿Qué número nos da? Es 2, ¿verdad? Porque 2 por 4 es 8. Realizamos la resta 8 menos 8 es 0. Siguiente ejemplo. Tenemos 6 dividido 2. Nos da 3. 3 por 2 es 6. Y 6 menos 6 es 0. Ahora veamos las divisiones inexactas. Acá tenemos 5 flores y 2 floreros. Debemos colocar la misma cantidad de flores en cada florero. ¿Cuántas flores pondremos en cada jarrón? Muy bien. En este tipo de división tenemos 5 dividido entre 2. Entonces buscamos un número que al multiplicarlo por el divisor me dé 5. En este caso como el divisor es 2, no encontraremos ningún número. Y al multiplicarlo me dé 5. Entonces buscamos el número más cercano. Así que entonces es 2. Ya que 2 por 2 es 4, realizamos la resta. 5 menos 4 es 1. Y si nos damos cuenta tenemos 1 como residuo. Entonces dos flores corresponden a cada florero. Y una dejamos fuera. Resolvamos. Ahora tenemos 7 dividido 3. Un número que multiplicado se aproxime a 7 por 3 será 2. Porque 2 por 3 son 6. Realizamos la resta. 7 menos 6 es 1. Siguiente ejemplo. 9 dividido 4. Un número multiplicado por 4 aproximado a 9 que no sea mayor es 2. Porque 2 por 4 es 8. 9 menos 8 es 1. Ahora hagamos un ejercicio. Resolvamos lo siguiente. Tenemos 12 dividido 3. Resultado es 4. 4 por 3 es 2. Realizamos la resta. 2 menos 2 es 0. 1 menos 1 es 0. Esta es una división exacta. Ahora veamos 10 dividido 2. Nos da un resultado de 5. 5 por 2 es 10. Realizamos la resta. 0 menos 0 es 0. 1 menos 1 es 0. Esta es otra división exacta. Veamos la siguiente. 5 dividido 2. Tenemos el resultado que es 2. Porque 2 por 2 es 4. Y restamos. Nos queda 5 menos 4 es 1. Esta es una división inexacta. Ahora tenemos 8 dividido 3. 2 por 3 son 6. 8 menos 6 nos quedan 2. Es otra inexacta. Y la otra es 5 dividido 4. Un número multiplicado que se aproxime es 1, ¿verdad? Porque 1 por 4 es 4. Realizamos la resta. 5 menos 4 es 1. Es otra división inexacta. Y finalmente tenemos 4 dividido entre 1. Acá vemos que si multiplicamos por 4 va a ser 1 por 4. 4, restamos y nos queda 0. Esta es una división exacta. Muy bien, ahora que ya aprendimos sobre las divisiones exactas y divisiones inexactas, recordemos, las exactas es cuando su residuo es 0. Y las inexactas cuando su residuo es distinto de 0 y menor que el divisor. Hemos llegado al final del video, ahora ya puedes diferenciar entre división exacta e inexacta. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima.